Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Hola, un cordial saludo para todos ustedes, amigas, amigos. Bienvenidos a Calor de Hogar para familias felices. Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y bajo la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Les saluda y les habla a ustedes desde la Pastoral Familiar Diosesana, Marlo Chacón, locutor, Universidad Central de Venezuela, 37,866, productor nacional independiente de radio y televisión, 433. Un placer servirles y llegar hasta ustedes para poder llevar este programa Calor de Hogar desde Radio Natividad todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, todos los jueves llegando hasta ustedes con este calorcito de la presencia de Dios para cada una de nuestras familias porque el calor de hogar no es posible sin la fe vivida por papá, por mamá, por los hijos en el hogar donde la calidez puede reinar siempre y cuando haya la presencia de Jesús en el centro de la vida de cada familia tachirense, venezolana y del mundo entero. El día miércoles 20 de julio de 2022, ayer, tuvimos el encuentro de los equipos parroquiales de la Pastoral Familiar Diosesana en la Iglesia San José, en el centro de la ciudad de San Cristóbal y allí estuvimos compartiendo con nuestros obispos diosesanos, Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis y con nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala nos acompañó también el padre Alirio Zambrano, asesor diosesano de la Pastoral Diosesana y familiar y también estuvo con nosotros el padre Luis Merchan que es el vicario de Pastoral de la diócesis de San Cristóbal a todos ellos muchas gracias y a todos los equipos parroquiales que nos acompañaron del área metropolitana de San Cristóbal muchísimas gracias por sus aportes, por sus intervenciones, por sus solicitudes por sus peticiones de apoyo por parte del equipo diosesano de Pastoral Familiar el encuentro fue maravilloso, se desarrolló durante aproximadamente dos horas de encuentro en la Iglesia San José se enseñó un hermoso video de cinco minutos sobre lo que hace la Pastoral Familiar Diosesana en esta diócesis de San Cristóbal y luego se le entregó a los dos obispos el guión el guión, como un catálogo de lo que es la Pastoral Familiar en la diócesis el directorio y lo que se hace desde cada uno de los programas que se manejan desde la Pastoral Diosesana fue un encuentro muy agradable luego de terminar el encuentro y recibir las palabras ya de Monseñor Moronta animando a la Pastoral Familiar en toda la diócesis y en las parroquias también tuvimos la Santa Misa a las cuatro y media de la tarde aproximadamente allí en la Iglesia San José y fue una misa muy hermosa para celebrar la familia para celebrar los matrimonios, darle gracias a Dios por la vida, por los niños por los no nacidos, por los nacidos y bendecir a Dios una misa hermosa y luego de terminar la misa tuvimos un breve momento de compartir en el Salón Parroquial de la Iglesia San José muchas gracias a todos los que asistieron y que llevaron a la reunión de ayer calor de hogar en el corazón de cada uno de ustedes y lo compartieron con otras parroquias porque la Iglesia no se construye con individualismo no se construye con grupismo no se construye con aislarnos los unos de los otros sino que la Iglesia se construye complementándonos los unos a los otros queriéndonos mucho los unos a los otros amándonos como Jesús nos amó y además de eso respetando los distintos carismas tanto individuales como grupales como institucionales de cada organización de la Iglesia unos a otros nos hacemos falta unos a otros somos necesarios insistía Monseñor Morón Taller que la Pastoral Familiar Diosesana es importante que tenga una visión eclesial total que no sea sesgada, que no sea parcializada solamente hacia un grupo, hacia un movimiento hacia una asociación o organización de las mismas de la Iglesia Católica sino que tengamos todos los que la dirigimos los que apoyamos y los que dirigimos los programas una visión de Iglesia total para que podamos sacar provecho de los distintos carismas individuales y grupales, comunitarios de cada organización e inclusive de cada parroquia para hacernos bien unos a otros que el servicio que nos haya en esta parroquia familiar se pueda prestar en la otra nos podamos ayudar en unas parroquias con otras nos podamos ayudar unos matrimonios con otros y en fin, igual las parejas tutoras que puedan ayudar los de una parroquia a parejas de otras parroquias a recibir apoyo y yo creo que es bien bonito trabajar así es trabajar con espíritu católico con espíritu comunitario con una presencia de cuerpo cuerpo de Cristo donde todas las parroquias nos apoyamos para hacer de la Pastoral Familiar una pastoral integral al servicio de la familia y bajo la bendición de Dios y el apoyo de nuestros obispos y de nuestros párrocos y eso estuvo muy muy agradable bien amigas, amigos luego de este compartir sobre lo que ocurrió ayer bueno voy a ver si logramos colgar el video de la Pastoral Familiar yo ahora hablo con Angie a ver si eso es posible para que junto con el programa al subirlo a YouTube se pueda subir el videito de cinco minutos de la Pastoral Familiar en el mismo programa de hoy claro como dos videos separados pero podérselo entregar a Angie para que ella lo pueda también subir junto con el programa porque el video que se presentó ayer muestra que hace la Pastoral Familiar Diosesana y cada uno de los programas que se enseña allí es bueno que ustedes los conozcan para que sepan que pueden pedir apoyo en sus parroquias o en la diócesis y si algún programa no está instalado en alguna parroquia no hay problema ustedes insisten hasta que podamos desde la diócesis o desde otra parroquia apoyar sus necesidades ok en el próximo segmento vamos a entrar con el tema que quedó pendiente la semana pasada y que no pudimos hacer aunque estábamos aquí porque pues por circunstancias de una cadena nacional no pudimos arrancar la serie de que vamos a tener por varias semanas Reconciliación y Matrimonio vamos a hablar de Reconciliación y Matrimonio familia que reza unida permanece unida entramos amigas amigos de lleno con el tema de de estas cuatro o cinco semanas a partir de hoy que vamos a estar abordando Reconciliación y Matrimonio que importancia tiene la reconciliación permanente y continua para los católicos para todos los cristianos para todos los creyentes y que importancia tiene la reconciliación nada más y nada menos que en el sacramento del matrimonio ok voy a hacer algo una expresión con mis manos los que no nos vean por youtube sino que nos escuchen solamente por la radio imagínense que yo tengo los dos puños las dos manos una frente a la otra y cuando no hay reconciliación en un matrimonio en una familia es como encontrarse dos puños así de frente y golpearse en youtube si lo pueden ver en el video pero en la en los que están en radio imagínelo por favor dos manos chocando una contra la otra y golpeándose entonces la falta de reconciliación en el matrimonio en la relación con los hijos en la relación con los hermanos y a veces más allá de la familia nuclear puede ser con la suegra puede ser con el suegro puede ser con los papás con los abuelos con los tíos con los primos va generando unas heridas que son más fuertes que el golpe de las dos manos cuando chocan una con la otra entonces la reconciliación es un tema vital y está en el corazón de la iglesia en el corazón de la biblia desde el principio de la biblia el hombre y la mujer pecan caen en el pecado Adán y Eva y le llega la promesa a a a Eva y a Adán de que una mujer pisará la cabeza de la serpiente y a partir de ese momento empieza ya la promesa de Dios a Adán y Eva de que llegaría la salvación y que llegaría la reconciliación a ellos para poder reconstruir la gracia de Dios desde el principio desde el principio ahora fíjense yo quisiera acá resaltar un versículo que me lo ayudó a buscar Angie la semana pasada gracias Angie que dice lo siguiente esto está en el evangelio de San Mateo capítulo 24 dice que al final de los tiempos aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos y habrá tanta maldad en el mundo tanta maldad que en muchos el amor se enfriará pero el que persevere hasta el fin ese se salvará esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin esta cita es exigente pero es maravillosamente esperanzadora la ha utilizado mucho el papa francisco por cierto porque él insiste mucho en esto es Mateo 24 capítulo Mateo capítulo 24 versículos del 10 al 14 pero yo voy a detenerme ahorita en el versículo en el versículo 11 y 12 aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos y habrá tanta maldad que en muchos el amor se enfriará ¿qué pasa cuando el amor se enfría? cuando el amor se enfría es porque falta Dios falta el calor de Dios en ti o en mí recuerden que la presencia de Dios la gracia de Dios la tenemos nosotros guardada en nuestro corazón en nuestro ser somos templo del Espíritu Santo y por el bautismo tú y yo tenemos al Espíritu Santo en el centro de nuestro ser en el centro de nuestro corazón morando en nosotros y ayudando a crecer la gracia de Dios en nosotros día tras día ¿qué pasa cuando esa gracia de Dios la dejamos enfriar? ¿o cómo se produce ese enfriamiento de la gracia de Dios? se produce por dos o tres razones inicialmente fuertes la primera es que dejamos de orar dejamos de orar de hablar con Dios perdemos la costumbre de hablar con Dios no vemos necesario orar rezar leer los salmos leer la palabra no vemos necesario ir a la misa dominical ojalá pudiéramos ir entre semana también a la misa pero no vemos necesaria la misa entonces se empieza a enfriar el hombre o la mujer que deja de rezar y que deja de orar en segundo lugar si estamos hablando de la familia esa frialdad individual se contagia a la familia deja de orar papá y los se enfría la esposa se enfrían los hijos se enfría la oración no se quiere ir a la misa la fe empieza a ser más teórica que práctica más conceptual somos como católicos de título como cristianos solamente de título de titularidad soy cristiano soy católico pero estamos fríos fríos y apagados entonces que se produce en ese momento se enfría la oración de la familia no se reza en familia no se bendicen los alimentos nunca se reza el rosario en la casa se deja de rezar se deja de ir a la misa en la familia no se le pide a los hijos que vayan con nosotros a la misa por lo menos la dominical y entonces el ejemplo de oración se apaga en la casa y fíjense lo que dice el evangelio de Mateo 24 cuando se apaga el amor cuando se apaga la caridad la maldad prevalece que empieza entonces a prevalecer en el individuo que empieza a prevalecer en la familia pues empieza a reinar la sequedad la torpeza la brusquedad nos herimos con más frecuencia nos hacemos daño verbalmente a veces hasta físicamente golpes en la casa entre hermanos a veces dramática y dolorosamente entre esposo y esposa le da un golpazo la mujer al marido o el hombre a la mujer o los dos entonces porque empezamos a enfriarnos y luego dejamos que la frialdad que el amor siga frío 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 y nunca damos la oportunidad para que se caliente el hogar y ahí ocurre algo impresionante 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 en Mateo capítulo 18 versículo 21 dice lo siguiente entonces Pedro se acercó y le dijo señor cuántas veces debo perdonar a mi hermano hasta siete veces señor y Jesús le contesta no digas hasta siete veces sino hasta setenta veces siete tú debes perdonar hermoso ¿no? hasta setenta veces siete tú debes perdonar y eso ¿qué significa bíblicamente hablando? setenta veces siete es infinito o sea todas las veces que sea necesario yo tengo que perdonar entonces aquello que ocurre en el génesis aquel pecado de Dan y Eva que origina la frialdad en ellos el miedo a Dios el miedo a relacionarse con Dios pues afecta a la familia de hoy entonces dejamos de perdonar frialdad individual frialdad de la pareja del matrimonio y frialdad de los hijos y luego peleas y no reconciliación y cuando falta la reconciliación en la casa y tampoco vamos a confesarnos en la misa no hay reconciliación sacramental empiezan problemas más severos en el próximo segmento ahondaremos la necesidad de convertir la reconciliación en una en un hábito saludable para la vida familiar y personal todos los días todos los días para ser felices ya regresamos Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar continuamos amigas amigos con calor de hogar para familias felices estamos dando inicio al tema que lo vamos a tener como una una serie un seriado de unos cuatro o cinco programas según he hablado con Angie sobre el tema reconciliación y matrimonio y para los que toman notas por favor escríbanlo escríbanlo en su libreta de notas o en su libreta de notas del teléfono celular o en su computador lo que vamos mencionando hasta el momento hemos utilizado hasta ahora dos citas bíblicas la primera cita que usamos es Mateo 24 del 10 al 14 Mateo capítulo 24 versículos 10 al 14 la segunda cita bíblica que hemos mencionado es Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22 han sido la base bíblica hasta este momento pero vamos a usar también el catecismo de la iglesia católica para ir hablando de la importancia de la reconciliación y lo que queremos es que lo tengamos claro porque entra la frialdad porque nos descuidamos en la relación con Dios al igual que pasó al principio con Adán y Eva Dios había dado unos mandamientos a Adán y Eva le había dado una instrucción no coman del árbol de la vida del árbol del bien y del mal y pecan Adán y Eva comen del árbol prohibido en ese momento y aquel desacatar aquel no oír la voz de Dios hace que ya Adán y Eva quedan achicados pierden la gracia y al perder la gracia tú y yo nos achicamos espiritualmente y a veces humanamente entonces ya ellos sintieron pena de estar desnudos se escondían el uno del otro cuando llegó Dios a hablar con ellos ya ellos le tenían miedo a Dios le tenían pena tenían vergüenza de que Dios los viera desnudos y les daba pena hasta hablar con el Señor bueno eso somos nosotros somos Adán y Eva muchos años después y por la pérdida de la gracia pues entra el pecado en el mundo y por el pecado entra la muerte y aquí viene Cristo a traernos la salvación si por el pecado de un hombre entró el pecado entró la muerte si por la por el sacrificio de un de un hombre entra la salvación y la resurrección o sea por el sacrificio de Cristo entra la salvación ahora ¿cómo llevamos eso al matrimonio? entonces explicábamos hace un rato que trato de hacerlo con las palabras más sencillas si quieren pongan el orden ustedes en su agenda ¿cómo se va produciendo la frialdad en la familia? empieza porque cada individuo de la familia se empieza a enfriar espiritualmente ¿qué es enfriarse espiritualmente? dejar de rezar dejar de orar dejar de leer la palabra dejar de ir a la misa dejar de rezar el rosario no se reza ni una vez a la semana con los hijos no se bendicen los alimentos entonces aquello produce una frialdad impresionante y el individuo pues tampoco reza tampoco hace oración tampoco hace lectura personal de la palabra de Dios pues se va enfriando y si ese individuo es papá pues el hogar se empieza a enfriar si ese individuo es la mamá el hogar se enfría también con mucha celeridad y si en ese momento la fe se empieza a volver rutinaria ya nos ponemos como Adán y Eva ya nos da como pena hablar con Dios y nos da pena encontrarnos con Dios y entonces le empezamos a perder le empezamos a agarrar miedo un gran temor a la confesión así como Adán y Eva no querían hablar con Dios porque les daba pena pues a nosotros se nos viene una pena enorme porque no queremos ir a la confesión de los pecados no queremos usar el sacramento de la reconciliación entonces la confesión se empieza a distanciar y a distanciar y dejamos de orar en familia recuerden que familia que reza unida permanece unida pero familia que no reza se enfría el amor como lo dijimos en Mateo 24 se enfría el amor entonces empieza a reinar la maldad en el hogar y que es la maldad en el hogar no necesariamente actos agresivos y demasiado bruscos pero sino frialdad la maldad de no contestarse un saludo la maldad de no perdonar un error de la pareja del uno al otro la maldad de no pedirse perdón de no pedirse disculpas la dificultad para hablarle a los hijos del perdón porque tampoco papá y mamá se perdonan entonces empieza a darse una relación muy fría muy fría en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 755 755 dice lo siguiente la iglesia es la labranza o el campo de Dios en este campo crece el antiguo olivo cuya raíz fueron los patriarcas y en el que tuvo lugar y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles al llegar Cristo sin duda pues él es la reconciliación entre los judíos y los gentiles si y lo interesante es que habla el catecismo acá que con la llegada de Cristo se produce la reconciliación entre los judíos y los gentiles vamos a llevar esto a la casa a la casa vamos a traducir esto a un lenguaje más casero más del hogar si permitimos que Cristo llegue todos los días a nuestra casa y reine se produce la reconciliación entre unos y otros miembros de la familia si la familia es católica con más razón necesitamos la reconciliación el labrador el labrador del cielo la plantó a la iglesia como una viña selecta recuérdense que cada hogar es un una iglesia pequeña una iglesia doméstica la iglesia llevada a su núcleo más chiquito que es cada hogar cada familia la verdadera vid es Cristo que da vida y fecunda a los sarmientos es decir a nosotros que permanecemos en Cristo por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada Juan capítulo 15 versículos del 1 al 5 tercera cita bíblica que les doy Juan capítulo 15 versículos del 1 al 5 yo soy la vid y ustedes son los sarmientos ok y todo el que permanece pegado a mí da fruto pero el que se despega de mí se seca y no dará fruto y allí viene nuevamente porque se enfría el amor en el hogar porque el papá se despega de Cristo se despega la madre también de Cristo la vida cotidiana pierde la presencia de Cristo y que es la cotidianidad de una familia educar a los niños hablar en pareja hacer el mercado Angie los sábados en la mañana este agarrar un carrito por puesto o irnos en el carro propio o en una moto a llevar al niño a la escuela ir a un chequeo médico estudiar trabajar laborar la vida cotidiana pierde la presencia de Cristo porque dejamos enfriar el amor dejamos enfriar la sonrisa dejamos enfriar la bondad desaparece el perdón aparece la tosquedad la brusquedad y entonces Cristo deja de ser la vid verdadera repito este pedacito Catecismo Católico 7.5 5 basado en Juan 15 del 1 al 5 la verdadera vid es Cristo que da vida y fecunda a los sarmientos y recuerden que cada familia es como un racimito de uvas y entonces si el si el tronquito que son papá y mamá no reciben la fuerza de Cristo como le damos vida cristiana a nuestros hijos si estamos secos nosotros pues lo que transmitimos es pura sequedad y falta de amor no dejemos enfriar el amor y ya en el próximo segmento abordaremos el porqué de la necesidad de la reconciliación día tras día hasta 70 veces 7 debemos perdonar y eso empieza por la iglesia doméstica ya regresamos a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II continuamos amigas y amigos ya con el este hoy por hoy el último segmento del programa quisiera hacerles una recomendación a todos ustedes los que nos siguen jueves tras jueves de 5 a 6 de la tarde en calor de hogar para familias felices tengan una libreta de notas para que puedan tomar notas de estas catequesis son catequesis para adultos pero queremos que sean cálidas que sean capaces de llevarles a ustedes calor a sus hogares y si ustedes toman nota y toman apuntes y hacen gráficos y dibujos de lo que vamos hablando y compartiendo en el programa pues va a ser muy bonito que ustedes lo puedan transmitir a su esposo a su esposa a sus hijos a su familia y otra recomendación es hagan el esfuerzo de seguirnos por youtube el canal de youtube de radio natividad y allí podemos también hacerles llegar si ustedes nos lo piden por whatsapp el video de cada uno de estos programas de calor de hogar para que nos ayuden a difundirlo en el canal de youtube radio natividad allí pueden encontrar este y otros programas de todos los programas de la estación ok pero queremos que a nivel de familia pues nos apoyen a difundir y a enviar el programa a sus familiares y amigos dentro y fuera de venezuela bien uno de los programas más bellos de la pastoral familiar diosesana es línea s o s proyecto esperanza línea s o s proyecto esperanza el aborto cambió mi vida amiga amigo si sientes un profundo dolor porque tú misma o tu hombre has sido has propiciado has empujado has obligado a que se dé un aborto en tu familia o en algún pariente lejano o en algún amigo mujer hombre si sientes un profundo dolor mucha soledad estás arrepentida o arrepentido y desearías que nunca se hubiese producido esa situación ese dolor de acabar una vida nosotros podemos ayudarte y tu consulta es completamente confidencial línea s o s proyecto esperanza allí te atenderán con mucho cariño podrán orientarte y luego pues tenemos los talleres y las actividades para ayudarte a que logres superar ese trauma del aborto ok 0416 172 8622 0416 172 8622 podemos ayudarte queremos ayudarte la iglesia está contigo y la pastoral familiar de la diócesis está contigo para ayudarte a superar esa situación con la gracia de Cristo bien estamos hablando del tema durante todas estas semanas reconciliación y matrimonio hasta 70 veces 7 tú debes perdonar le dice Jesús a Pedro todos los días porque Pedro le preguntaba al Señor si solamente 7 veces al día si eso está así escrito en la Biblia eso tiene un profundo significado eso quiere decir que el hombre y la mujer todos los días por lo menos peca 7 veces mínimo y al pecar al equivocarse al cometer un error contra el prójimo contra uno mismo contra la sociedad pues el pecado venial o mortal va como apagando la gracia entonces se requiere recuperar el amor a la reconciliación primero algo que yo llamo reconciliación cotidiana ¿qué es la reconciliación cotidiana? la reconciliación no sacramental no es la no es la que se recibe la absolución que se recibe de la gracia de Dios a través del sacerdote o del obispo que nos da la absolución de los pecados de parte de Dios ¿ok? como mensajero de Dios en persona Cristo el sacerdote ¿ok? pero para llegar a creer esa reconciliación sacramental es necesario también que nosotros le tengamos amor a la reconciliación diaria y que le perdamos el miedo a pedir perdón y a pedir disculpas entonces lo hemos hablado Angie ¿verdad? la necesidad de que tenemos hombre y mujer amigos y amigas familiares y a veces compañeros de trabajo oye si uno se equivoca pues pedir disculpas pedir perdón entonces no se recomienda que marido y mujer se acuesten sin haberse pedido perdón todos los días todos los días pedir perdón pedirse disculpas oye hoy fui brusco contigo en esto hoy te ofendí en esto perdóname te quiero mucho y la otra persona tenga también la humildad y eso hay que recuperar el valor de la reconciliación de dar el perdón yo te perdono te perdono en Cristo te perdono con el amor que te tengo a ti y con el amor que le tengo a Cristo entonces recuperemos el pedirnos perdón la reconciliación cotidiana es esa la de la vida diaria se da también con los hijos yo como padre yo le he tenido que pedir perdón a veces a mis hijos cuando yo me equivoco cuando me pongo bravo a veces frente a ellos y pierdo el control eso nos puede pasar a cualquiera en la vida cotidiana una rabieta entonces que hermoso es que un papá le diga a su hijo hijo perdóname fui brusco contigo y que el hijo le diga a uno papá yo te perdono así el hijo aprenderá también a pedir perdón cuando se equivoque y he visto a mis hijos gracias a Dios mis dos varones y mi hija hembra llegar y decirme papá perdóname me equivoqué metí la pata que lindo es y obviamente si uno ve como padre como madre como esposo que uno se puede pedir perdón uno puede en algún momento si uno sabe que hay un pecado delicado recomendarle a su hijo o a su esposa o la esposa a uno la reconciliación sacramental pero para eso la 70 veces 7 tú debes perdonar y eso que significa hagamos del perdón un hábito diario tanto el pedir perdón como el dar perdón pedir perdón nos hace libres dar el perdón nos hace santos pedir el perdón nos hace libres y contribuye a que nos hagamos santos y darle el perdón a los demás es también un gran acto de humildad porque a veces pensamos que no necesitamos darlo y la Biblia si insiste en que nos perdonemos los unos a los otros la Biblia nunca niega la necesidad de la reconciliación cuando cierra uno de los evangelios cierra cuando se aparece Jesús resucitado y le dice a los apóstoles la paz esté con ustedes reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos de manera que Dios dejó en la iglesia humana en la iglesia militante en la iglesia los que estamos vivos en la necesidad de acudir también a los apóstoles a los discípulos de Cristo a los presbíteros a los a los que encargados de administrar el perdón de parte de Dios esa gracia de perdonar de atar o de desatar los pecados entonces fíjense que allí hay algo realmente maravilloso somos mensajeros de la reconciliación dice también la carta a los romanos si vivimos diariamente la gracia de la reconciliación pues nuestra familia no perderá el amor como decíamos al principio el amor estará vivo permanentemente la reconciliación se abrirá las puertas en nuestros hogares todos los días nuestros hijos estarán más sanos y felices habrán menos separaciones matrimoniales porque si el hábito de perdonar es un hábito diario es más fácil que marido y mujer se reconcilien rápido y se pongan de acuerdo y se reencuentren día tras día y vayan superando los conflictos y los problemas de manera adulta de manera madura a dejar acumular el odio y el resentimiento cuando dejamos acumular el odio y el resentimiento y no hay perdón cotidiano no hay reconciliación cotidiana y además de eso tampoco hay reconciliación sacramental porque la olvidamos pues imagínense ustedes que le puede esperar al hogar sequedad sequedad y más sequedad y Dios quiere amor perdón y reconciliación perdón señor gracias señor ayúdame señor ayúdame señor perdón gracias ayúdame más señor yo solo no puedo sostener mi hogar sin tu ayuda sin tu gracia hazme un hombre de oración hazme una mujer de oración hazme un padre capaz de trabajar muy efectivamente de producir el dinero de producir los bienes que necesita mi familia y mis hijos pero que yo no sea solamente para mi casa un productor de dinero o un productor de bienes sino sobre todo capaz de producir una familia feliz una familia cálida señor por tu presencia una familia cálida por tu alegría por tu bondad y por tu presencia en nuestra casa yo quiero pedirles eso amigos y amigas seamos capaces de construir hogares felices y cálidos no podrá hacerse el matrimonio no se salva sin la reconciliación cotidiana diaria la familia no se salva sin la reconciliación cotidiana diaria en el próximo programa vamos a ahondar este tema con detalles prácticos sobre cómo reconciliarnos y qué dinámicas podemos seguir para reconciliación de pareja y reconciliación con los hijos y en la cotidianidad con amigos vecinos etcétera los quiero mucho los quiero mucho 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 oro todos los días por ustedes por favor hagan ustedes oraciones por mí se les quiere desde la pastoral familiar diosesana un gran abrazo